Haber podido concluir este cómputo departamental y ser los primeros a nivel nacional quienes muestren estos resultados. El Tribunal Electoral Departamental de Tarija la mañana de este martes finalizó el cómputo de actas al 100% de las elecciones generales del pasado domingo. El total de actas computadas fue 1.856, 376.846 ciudadanos habilitados, de los cuales 85.34% han participado de estos comicios. Los votos emitidos fueron 321.609, de los cuales 299.350, que corresponde al 93.08%, fueron votos válidos. 6.871, que corresponden al 2.14%, votos blancos, y 15.388, que corresponden al 4.78%, votos nulos. Sin embargo, el ausentismo fue de 55.237, que corresponde al 14.66%. Con los siguientes resultados en la franja correspondiente a la elección de presidente. Por la organización o por la Alianza Política Creemos, se han obtenido 16.023 votos. Por la organización política Más y PSP se han obtenido 124.586 votos, correspondientes al 41.62%. Por el Frente para la Victoria, se han obtenido 6.994 votos, correspondientes al 2.34%. Pambol, 1.342 votos, 0.45%. Por la Alianza Comunidad Ciudadana, se han obtenido 150.405 votos, correspondientes al 50.24%. En la circunscripción 40, Comunidad Ciudadana ganó con 36.454 votos, que corresponde al 45.49%. En la circunscripción 41, se registró la sorpresa del proceso electoral. El bastión del Más y PSP perdió con Comunidad Ciudadana con 36.042 votos, que corresponde al 53.86%. En la circunscripción 42, ganó el Más y PSP con 24.479 votos, que corresponde al 47.25%. En la circunscripción 43, ganó el Más y PSP con 27.283 votos, que corresponde al 40.18%. Asimismo, informar a la ciudadanía que se encuentra todo este cómputo disponible en la página web del cómputo oficial, cómputo.oep.org.bo, desde donde pueden acceder a todos estos resultados, y asimismo descargar los detalles mesa a mesa para poder realizar las comparaciones que estimen convenientes. En la circunscripción especial número 4, el Más y PSP ganó con 1.602 votos, que corresponde al 30.58%. La presidenta del TET agradeció a todos los ciudadanos que participaron de las elecciones generales el pasado domingo, y reconoció el trabajo realizado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que cumplieron con la custodia del material electoral. Es importante comentarles que la sala plena, en respuesta a la población, en respuesta y agradecimiento a todo lo que hemos vivido en estos últimos meses, que nos ha tocado reunirnos y trabajar como sala plena, hemos decidido trabajar de forma ininterrumpida para llevar adelante este cómputo electoral.